Ya sabemos por qué se estaba riendo Pedro Sánchez ayer en el acto de jura a la constitución de la princesa Leonor y es porque no estaban Irene Montero y Yone Belarra y esto le permitía disponer de un as en la manga para conseguir pasar la amnistía mientras por el otro lado va a demostrar al pueblo y a la corona su lealtad, respeto y afecto, que fueron también las tres palabras con las que demostró, con las que terminó el discurso ayer a la princesa. ¿Cuál es esa oportunidad? ¿Cuál es ese as en la manga? ¿Cuál es esa galletita con la que Pedro Sánchez, con su estrategia de refuerzo intermitente, nos va a permitir tragar con un poquito más de azúcar la amnistía? Te la voy a contar en este vídeo. Lo que han hecho Yone Belarra y Irene Montero le está dando a Pedro Sánchez la oportunidad que necesita para legitimarse ante el pueblo y ante la corona como el defensor de la corona y del pueblo, por un lado, mientras aprueba la amnistía. ¿A qué piensas que me estoy refiriendo con esto? A una galletita que tiene preparada Pedro Sánchez para nosotros, para la sociedad y para la corona con el fin de conseguir aprobar la amnistía, por tanto, ser investido como presidente a la primera, haciendo qué? Eliminando del mapa a Irene Montero y Yone Belarra en el próximo gobierno. Claro, a través de esto, a través de este gesto, que es un arma negociadora que se reserva a Pedro Sánchez, y por eso ayer Pedro Sánchez se sonreía, Pedro Sánchez se va a convertir, por un lado, ante la sociedad, ante la monarquía, como el adalid de la monarquía, pudiendo respetar esas tres palabras que dijo, lealtad, respeto y afecto, eliminando de su gobierno a las díscolas antimonarquía, no va a eliminar a todo el mundo, ¿vale? Ojo. Pero va a eliminar a aquellas que son más visibles como protesta, se va a quitar él, además, ese grano en el culo que tiene, que son estas dos que tienen ahí, que desacreditan ante la sociedad a su propio gobierno, y realizando este gesto le va a demostrar al rey que es fiel, leal y respetuoso de la corona, lo va a demostrar también a la sociedad, y con ese gesto se va a permitir, por el otro lado, la legitimidad de aprobar la amnistía. Dentro de las estrategias de refuerzo intermitente que aplica, la estrategia que más aplica Pedro Sánchez en su manera de gobernar y estrechar relaciones, esa oportunidad representa la oportunidad para ser investido de manera inmediata como presidente, dando a una parte de la sociedad lo que busca para ser investido presidente, que es la amnistía, y dando a la otra parte de la sociedad, que es la que está en contra, una demostración en forma de galletita, en forma de refuerzo, en forma de, bueno, azucarito, que le haga tragar esa amnistía, a través de un gesto tan simbólico como eliminar a las dos díscolas republicanas y antimonárquicas. Lo tiene perfecto Pedro Sánchez para poder actuar en ese sentido, tiene ahí la jugada maestra, jugada maestra que le puede servir también para canibalizar a Podemos en la eventualidad de que, en lugar de llegar a un acuerdo y ser investido como presidente, tenga que ir a elecciones. ¿Por qué? Porque yendo a elecciones, en este caso, daría la oportunidad a sumar, de canibalizar a Podemos de una vez. Yendo a elecciones, todos sabemos que con unas próximas elecciones Podemos desaparecería definitivamente del mapa, tal como se están comportando sus afiliados, ¿no? Y sus representantes. De hecho, Podemos está en serios problemas financieros. Tuvo que realizar una campaña para recolectar dinero y consiguieron recolectar 60.000 euros de sus bases, de sus simpatizantes. Pero creo que eran 60.000 euros. Quiere decir que están en una situación muy difícil e ir a elecciones, y Pedro Sánchez lo está contemplando, puede suponer un gasto que Podemos no puede afrontar y representaría la oportunidad para Yolanda Díaz poder canibalizar a través de su mar todo esto. De hecho, hay movimientos en ese sentido, si te has dado cuenta, con las polémicas que ha habido abiertas entre Ada Colau, que de alguna manera representa a parte de su mar, y Pablo Iglesias, que representa las raíces y Podemos todavía. Se la vieron y se la dieron en redes esta semana, acusándose mutuamente unos a otros. Al igual que esto hizo Echenique, también, con Ada Colau, si no recuerdo mal, también, representando Echenique a Podemos. Entonces, tenemos ahí una serie de movimiento, de los que Pedro Sánchez es conocedor, que le van a permitir, incluso saliendo a elecciones, de eliminar del mapa a Podemos, hacer que su mar crezca, por tanto, crezca en representaciones en la Cámara de los Diputados, en escaños, la alianza entre PSOE y su mar, y garantizarse en esa eventualidad la posibilidad de ganar elecciones y formar gobierno. En ese sentido, Pedro Sánchez tiene desplegadas las dos posibilidades. La posibilidad de salir elegido de manera inmediata, eliminando a las ministras de Podemos del mapa y dándole a la sociedad, a la monarquía, esa demostración que necesitan para, de alguna manera, sentir que todavía Pedro Sánchez es algo fiel a las instituciones. Ganar tiempo en ese sentido, pero sobre todo legitimarse a través de esa galletita, galletita, para, por el otro lado, aprobar la amnistía, o al menos presentarla. Y hacer que el rey no se le eche para atrás, pero entiendo yo que el rey no puede echársela para atrás, así que, bueno, tendría esa opción. Y en la eventualidad de que no le salieran los planes, siempre podría ir a elecciones prometiendo a la sociedad, quitándose, quitarse del mapa, quitarse del medio, esos dos granos del culo que tiene, a Irene Montero y a Johnny Belarra, y entonces ahí proponerse como una coalición mucho más fuerte junto con su mar para formar gobierno después. Tiene la oportunidad ideal Pedro Sánchez para poder ganar de una manera o de otra y manipular a la sociedad a través de esta galletita de la que te he contado en este vídeo. Pero ahora llega a ti la palabra. ¿Tú qué opinas? Primero, del comportamiento de Johnny Belarra y de Irene Montero. Escríbeme en los comentarios. Y segundo, ¿qué opinas acerca de esta estrategia que puede tener en mano, seas en la manga que tiene Pedro Sánchez con esta galletita? ¿La va a aprovechar directamente para ser elegido como presidente del gobierno a la primera en coalición con Just por Cataluña, aprobando la amnistía y por el otro lado quitándose del medio a Irene Montero y a Johnny Belarra como ministras? ¿O por el otro lado va a utilizar esa galletita para salir a elecciones después? ¿Qué opinas? Cuéntamelo también en los comentarios. Y si este vídeo te ha gustado, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete porque seguiremos hablando de la actualidad desde este enfoque psicológico, entrando en la mente maquiavélica de Pedro Sánchez y analizando lenguaje no verbales, contenidos y cosas que pueden ser interesantes para adelantarnos a sus próximas jugadas. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima.